Vale chicos, antes de empezar con un video quería decirles que voy a estar sorteando cuentas de la prueba gratuita del Playstation Plus para que ustedes puedan probar nuevos juegos que vayan saliendo en el catálogo del Playstation Plus Premium así que si quieres ganarte una cuenta, más te vale que apoyes este video dejando tu like, tus comentarios poniendo yo participo o quiero una cuenta, así que solamente eso, suscríbete al canal, apoya dejando tu me gusta deja tus comentarios y estaré sorteando cuentas de Playstation Plus Premium, mientras más apoyo, más cuentas podré sortear así que revienten esos botones likes Pues bueno, funciona todavía la prueba del Playstation Plus Premium a día de hoy, que estamos 13 de octubre de 2022 Y bueno mis talcrens, que tal, como están chicos, espero que se encuentren muy... Y bueno mis talcrens, que tal, como están chicos, espero que se encuentren bastante bien y en el día de hoy pues bueno, vamos a ver si todavía la prueba del Playstation Plus Premium funciona y para eso pues vamos a probarlo en su página web y vamos a probarlo en la página web de España, vale, vamos a probarlo directamente en la web de España si todavía nos deja canjear la prueba gratuita de 7 días hay que decir que esta prueba no te deja compartir en online con otras cuentas, como si pasaba con anteriores métodos del Playstation Plus y tampoco te deja compartir los juegos, solamente sería para que pruebes un juego que más te guste y pasártelo pues en un límite de 7 días, nada más y ahora si dejando claro todo esto, ya empezamos con el vídeo como están viendo en pantalla, yo estoy en la sección de Playstation.com España en la sección de Unity a Playstation Plus, como ven aquí, sí que te deja acceder a la prueba gratuita por 0€ de 7 días y que pasa si tú inicias la sección con tu cuenta o te creas una nueva cuenta y no te deja pues lo que tienes que hacer es añadir el método de pago, vale, simplemente eso y para que no me tumben el vídeo aquí en Youtube, porque últimamente están que pegan muchos strides ya por cualquier cosa incluso por vídeos de hace 2 o 3 años voy a dejarles como crear la cuenta y añadir pues el método de pago para que vean que no da ningún error en Instagram, así que les dejo el enlace en mi Instagram, vayan a ver ese fragmento en Instagram y luego cuando ya hayan terminado nos vemos en la consola Playstation 4 para que vean que funciona perfectamente y se puede descargar los juegos al máximo así como ven yo he ingresado ahora mismo la cuenta, para eso yo creo que todo el mundo lo sabe se va a alimentación, verdad y le tiene que dar a añadir usuario nuevo y ahí ingresa la cuenta si no ahora mismo se los enseño cuando terminemos de ver esto vale, aquí parece que no me deja poner números, vale, pues ponemos October y listo, pues estas son las configuraciones que siempre nos piden que le damos a siguiente, siguiente, siguiente y por cierto, algo de lo que no es hablado todavía es que ya está disponible Playstation Star en Latinoamérica y también en Europa, toca acceder un videito para ver si vale la pena o no listo chicos, ya tenemos la cuenta creada y como ven aquí me va a aparecer Playstation Plus, Prima, todo está listo tenemos el logo debajo, vale que dice que termina pues el 20 de Octubre cuando acaban los 7 días y que luego te cobrarían 16.99, vale luego podemos acceder a gestionar tu suscripción en ajustes, gestión de cuentas, información de cuentas, suscripciones de Playstation para desactivar la renovación automática así que ya saben vamos a ir al catálogo de videojuegos para que vean que funciona para descargar cualquier juego que esté disponible en Playstation Plus Premium ya saben que cada mes añaden nuevos juegos han añadido recientemente pues en septiembre añadieron el Watch Dogs 2 también el Assassin's Creed y ahora me parece que van a añadir este mes el Assassin's Creed Odyssey también, si no me equivoco y algún que otro juego más pero miren, por ejemplo aquí tenemos todo el catálogo de los juegos, vale el Playstation Plus Premium por ejemplo, por ejemplo vamos a coger alguno vamos a coger por ejemplo el Miles Morales, vale es un juego bastante bueno el Miles Morales nos dan la prueba en tiempo real tenemos la opción de descargarlo o también de jugarlo vía streaming eso si tienes una buena conexión pues puedes jugarlo vía streaming creo que en Latinoamérica no te deja solamente sería por Europa y Estados Unidos vamos a descargarlo ven que dice ahí añadido a descargas espero que tenga espacio me da mi... que si tengo espacio, vale muy bien chicos ya me sale aquí el Miles Morales para jugar, wow de verdad juegazo todos tenemos un catálogo extenso lo único malo es que si tenemos poco tiempo para probarlo solamente son 7 días de momento no hay truquitos para extenderlo como había con el Playstation Now pero bueno, al menos tenemos la opción de descargar cualquier juego y probarlo por una semana les recomiendo en vez de desactivar la renovación automática que es más sencillo pues se van aquí a la Playstation Store se van a métodos de pago introducen la contraseña y pues le dan a eliminar si ustedes eliminan el método de pago no hay ninguna forma de que Sony les pueda cobrar en el futuro cuando se acabe la prueba vale es imposible esto es como quitar la renovación automática pero que es otra opción otra manera obviamente pues no vamos a esperar aquí a que se termine de descargar para que vean que funciona pero obviamente si se está descargando es que va a funcionar bueno mis Darkrens espero que les haya servido este tutorial si es así me gustaría que apoyes con tu like con tus comentarios aquí abajo dejando tus dudas y obviamente si participas en el sorteo te puedes hacer pues diciendo participo suscribiéndote al canal si eres nuevo para más información de Playstation y guías tutoriales también de Overwatch 2 que estaré subiendo próximamente y nos vemos en los próximos videos un buen gusto en el canal de Leopoldo chao